Si vas a mentirme, estás a tiempo de quedarte callada. ¿Cómo? Has tenido algo que ver con la sanción que me ha impuesto la Guardia Civil prohibiéndome volar. Esto es asombroso. ¿Sí o no? Manuel, ¿de verdad crees que recurriría algo así con tal de impedirte volver a volar? ¿Qué te ha hecho pensar semejante aislate? Que se lo anunciaste a tu madre. ¿Qué? Sí. Sé que la llamaste por teléfono para anunciarle precisamente que harías eso y con ese fin. Manuel, yo... Sé de buena tinta que es verdad, Jimena. ¿Quieres que te vuelva a replantear la pregunta? Pues mira, sí, llamé a la Guardia Civil. Pero en vez de enfadarte conmigo por lo que he hecho, a lo mejor deberías pararte a pensar por un segundo, Manuel, por qué lo he hecho. Así que ahora el que tiene que rectificar soy yo. No te das cuenta, ¿verdad? Que si lo hice fue porque te quiero, porque me preocupo por ti. ¿Porque te preocupas por mí? Jimena, eso da exactamente igual. No tenías ningún derecho a intervenir. Manuel, soy tu esposa. ¿Y qué? Yo soy tu marido. Y soy lo suficientemente adulto como para tomar mis propias decisiones. No necesito que tú las tomes por mí. Jimena, no vuelvas a interferir en mi vida. ¿En tu vida? ¿Y la nuestra? ¿No hablas como si no fuéramos un matrimonio? ¿No se te ocurra escudarte en eso? No me escudo en eso. Si es que solo quiero que volvamos a ser una pareja. Que nos ayudemos el uno al otro, que nos apoyemos el uno al otro, que... que llenemos juntos si hace falta. Pero ¿qué? Eso no voy a poder hacerlo con un marido muerto. Y eso, Manuel, es lo que va a acabar sucediendo, como vuelvas a volar en ese aparato del demonio, como vuelvas a... No, Jimena. No. No todos los pilotos acaban estrellándose con su aeroplano. ¿Y te importaría dejar de hablar con mi madre, aunque solo sea por una vez? Manuel, has tenido dos accidentes graves. Y como oíte el refrán a la tercera bala vencida, pues claro que llamé a la Guardia Civil para evitar precisamente eso. ¿Así que lo hiciste por mi bien? Sí. Jimena, estoy harto de tanta condescendencia. Estoy harto de que no dejéis de hacer cosas por mi bien como si careciese de voluntad propia. Me mentiste. Me dijiste que era mi decisión y que no te interpondrías. Tengo la firme determinación de volver a competir, Jimena. Nada ni nadie va a hacerme cambiar de opinión. Y te guste o no, voy a volver a competir. Y si de verdad, de verdad quieres que entre tú y yo las cosas vayan bien, no vuelvas a poner una pierna en mi camino. ¿Tu camino? Sí. Mi camino. Salmo. No. No. Hasta el año. No. 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 ¡Gracias!